Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy estamos batallando con esta lavadora que al conectarla y la prendemos, se queda así, se bloqueó porque se quedó sin agua y está sellada la tapa, no la puedo abrir y aunque ya la desconecte muchas veces y aunque mueva esto y le apague, sigue igual, vamos a tratar de desbloquearla, poniéndolo donde dice color, a mitad y el nivel de agua en mínimo, vamos a presionar estas dos para ver si logramos que se desbloquee, listo, quedó, ya se abrió la tapa entonces lo que vamos a hacer es apagarla y la vamos a desconectar, no la vamos a usar todavía, esto pasa porque a mi se me quedó sin agua, ese día lavé demasiado y pues se acabó el agua y se bloqueó, entonces también puede pasar cuando se va la luz, cuando tiene una variación de voltaje o así, entonces vamos a esperar más o menos un minuto para volverla a conectar, hay que tener mucho cuidado con estas lavadoras porque la reparación de estas es muy cara, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que checar, yo batallaba mucho para los ciclos, pero solo dependiendo de la ropa que vaya a lavar, lo pongo aquí en lavado express y aquí está, hay unas que traen esta opción, hay algunas que no, esta sirve de mucho porque depende de la ropa que tan sucia esté, ¿verdad? y como quieras, por ejemplo si la remojas un buen rato y el inicio es retardado, bueno pues sale más limpio la ropa, ¿verdad? entonces no sé si ya pasó un minuto ¿ya pasó? ok, vamos a conectarlo ya está conectada la prendo y lo que voy a hacer es accionar para lavar, y listo, la lavadora ya empezó a lavar esto es todo amigos, que tengan un excelente día y pues no olviden compartir y suscribirse a este su canal, hasta luego chicos